Yo vine acá al consejo en el día de la fecha porque me llamaba la atención justamente esto, la poca seriedad por parte de quienes nos representan, que son los concejales. Creo que por parte de este concejal que quiere imponerle el nombre al barrio, creo que medio como que está equivocado. Primero tendría que visitar el barrio, conocer a los vecinos, hacer su trabajo mínimo, que para eso lo votaron y para eso nos representa a todos. No importa si eres judío, católico, no interesa, el partido político tampoco, creo que interesa. Lo importante es que somos todos vecinos y tenemos toda la misma problemática. Hoy es el tema del nombre del barrio que lo quieren imponer cuando nosotros en una reunión con los vecinos a la intemperie un día domingo votamos entre todos, que es lo que queríamos hacer, porque nosotros tenemos un compromiso con el banco por los próximos 30 años, en algunos casos 20 años. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el banco, le tenemos que pagar al banco. Ahora que este concejal, no sé, se despertó después de una noche de farra y queremos imponerle un nombre, creo que está equivocado. Hay las primeras tres manzanas que son la manzana 105, 106 y 107, ya tienen nombre. La calle principal es la avenida Papa Francisco. Hasta donde yo tengo entendido, para que lleve un nombre a una calle, primero no tiene que estar en vida la persona. Creo que el Papa Francisco lo conocemos todos y sabemos que está en el Vaticano y viví ticoleando. No entiendo la postura, sinceramente, de la gente de imponer, así porque se les canta, hacer algunas actitudes contra un barrio completo. No solamente por las familias que están ahora, que somos, no sé, de un sector de los que están construyendo, serán 30, de los que están en los departamentos y casas serán 30 más, 60 familias. Para un universo de más de 1.500 familias que en los próximos años van a estar evitando ese sector. Un poco de seriedad pido, creo yo, pido humildemente, desde mi lugar como vecino de este sector, un poco de seriedad, un poco de respeto. No se le pide nada más. No estamos exagerando ni pidiéndole nada que sea del otro mundo. Nada más que eso, un poco de respeto. Se conoció que los concejales o una de las comisiones van a convocar a los vecinos para que expongan su decisión y su punto de vista, y de esta manera que se puede elegir democráticamente el nombre de este sector. Claro, sí, pero más allá de eso, creo que puntualmente los concejales, en este caso, deberían, no sé, conocer el lugar, ir o de última, un día salir de acá, de este hermoso lugar que tienen, calculefaccionado, lindo y hermoso que tienen acá en el Consejo Deliberante, tomarse el trabajo de ir hasta el barrio, caminando, que pasen caminando para que vean la problemática, no solamente que tenemos nosotros, sino que tienen otros barrios. Si lo vemos caminando por las calles, vamos a decir, esta gente está haciendo su trabajo. No hay colectivos, no pasa ni siquiera el colectivo a tres cuadras de nuestro barrio. A esto se le suma, perdón, la falta también de que nunca, hasta el momento, recibieron la visita del camión recolector de residuos. Desde el diciembre que la gente, en algunos casos, diciembre, que están habitando el barrio, que entregaron casas y departamentos, desde el mes de diciembre jamás entró el camión de residuos recolector. No entiendo cuál es el motivo, no entiendo que si es un problema de color político, no entiendo si hace 15 días atrás le estuvieron entregando departamentos. Estuvo hasta el diputado Costa, estuvo hasta el intendente, estuvo presente en la entrega de llave, pero ni siquiera se tomaron un minuto para ver las condiciones que estaba el barrio. El barrio en sí es hermoso, sí, pero tiene su necesidad. Entonces, como lo tiene el barrio Los Lolo, como lo tiene San Benito, como lo tienen distintos barrios de la ciudad, más problemática de la que tenemos nosotros, por lo menos hagan su trabajo, lo mínimo, por respeto al vecino que lo votó y al que no lo votó. Estamos próximos a una elección y tienen que pensar en la gente, es el pueblo el que elige que estén acá en este lugar cobrando un sueldo para que hoy digan, no, no vamos a sesionar. Hoy, por suerte, un concejal me dijo, mira, vamos a tomar tu problemática y vamos a tratar de presentar en la próxima sesión este proyecto. Por lo menos hay uno de todos que se tomó el trabajo de ir hasta el barrio y por lo menos de charlar con los vecinos. Vamos a ver si esto prospera. Agradezco este consejo porque en realidad es el único que ha tratado o intentado ponerse al frente de la problemática, en este caso, nuestro, de los vecinos del barrio Procrear. De los otros barrios también tendrían que tener la misma necesidad o preocuparse de las mismas necesidades que tienen todos los barrios acá de la ciudad de Río García.